Esta madre ya está grabando, chingue su madre No sé si me gane yo y si me veo chingón ¿Vas a tratar de calarlo cuando ya...? Ok, ya vamos a ver Si lo intercalas, no, es que ya se intercale ¡A huevo! Me quedo con el dinosaurio, chingón Yo quiero ser full inválido Ahí te vas a ver el porqué es inválido Ok, vamos a ver los contrarios Nada más nos es el X y el A y el X para correr ¡Qué pedo! Sabrás que el juego de Overcooked... Bueno, primera vez que chingón... Es la primera vez que juego Overcooked Mira, esta madre uno tiene que cocinar Y uno tiene que picar Ah, ok Así que tú pásame poniéndome las cosas ahí No, tú pómese, pómese, pómese lo menso ahí Ok, ok, ok Y agarra los que le hacen picados, así de sencillo Ok, ok, está bien, está bien Mételos allá Así ya lo va a hacer más rápido Y ya cuando estés a esas cosas... De volada joven De volada Chica póm Chica póm ¡Estoy haciendo de volada! No, se está preparando esta cosa Le meto más, ok, mira, ya está lista ¿Dónde la dejo? Está el plato Ok, listo Ok, sí, sí, sí Ese es el modo sencillo Imagínate el... Hay modos que... Tienes que lavar los platos óseos Ok, supongo que esa es tu labor, ¿no? Ya está... Soy inválido, me pones a lavar los platos Oye, vas más rápido Porque te la das al B Te digo que cuando te corres Me hacen turbo... Turbo chin Espérate A ver... Ahí lo dejo Sí, Juan Lávalo Ya está, ok, ya está A ver... Tú póngase a cocinar Ok Ajá, ajá Póngase a lavar los platos Mientras estás a madre Hay que cancelar a... 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 O sea, yo lo hago todo Nada más con... Con limpiar los platos Me limpias con el X Sí, pero... Es que eres la demostración de que... Estar en silla ruedas no te hace... No te hace menos capaz, ¿sabes? O sea... Eres un icono Entiéndelo Joven, si lavas los platos no me enojo, güey Tenemos peores pendientes ahí Tenemos dos, tres, de hecho Y tenemos... Un minuto veintiocho Estoy... No me empuje, tampoco No me empuje, tampoco No me empuje, güey Ok, a ver... Supongo que... Ok, sigo trayendo cebollas No, te vale madre A ver, a ver ¡Ya! ¡La sopa! ¿Dónde está? ¿Dónde la pongo? ¡Ahí está el plato! Está aquí, ok Eh... Sí... Ok... Estoy poniendo esas cosas No, no... Despedido, güey Deja tú Lo pongo lejos de la flama A ver, está lento No, y ¿sabes qué? Esa cosa se quema, ¿verdad? A ver, a ver, a ver Sí se puede quemar si... Si no lo... Si no lo hagas a tiempo Se quema Y no vamos a hacer... Esto es difícil con esta cosa Y está le falta... Falta la hamburguesa Falta la... No sé... No me imagino cómo se le juega esto Con mando es muchísimo... No sé... No, no, eh... ¡Rámalo! ¿Dónde lo ha hecho? ¡Déjalo ahí! ¡Pon el plato! ¡Déjalo ahí! Ok... Aquí está Póngase a cocinar Ok... Está bien... Dame eso... A ver... Aquí no hay problema con la solubilidad, mira... No puedes tirar el piso y no... Y no... La gente no lo... Te digo... Si nadie lo sabe... No pasó... ¿Qué? Como... Como el tipo que estaba pisando la cebolla... Digo... ¿Qué era? ¿Lechuga? A ver... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde pasó eso? Ah... Ahí está el lente... ¡Volada! Son 10 segundos... ¡Ah! ¡Crea que por cada resto! ¿Cómo lo saltó? ¡Quítese! ¿Cómo salto? Ok... 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 Hicimos 138... Si se armó... ¡Ah! ¡Tenemos 3 estrellas! Quiero decir que lo hicimos fantástico... Hicimos 138 de 142... Eh... El siguiente mundo sigue siendo lo mismo... Nada más que harás un tomate... Eh... Ahora voy a hacer... Reagir mejor... A ver... Está pan... Está pan de paro... No está... No está polar... Pero está pan de paro... Creo que ahora voy a hacer el señor cajita... Eh... Sigo dejando a mi marido... Quiero tener ventaja con la velocidad, eh... Que tiene rollitas... Me va... Me va... Me va... Me va a... Me va a... A ver... ¿Ahora qué tengo que hacer? Tú... Pásame tomates... Un momento... Esa madre no es tomate, güey, eh... Ah... Ah... ¿Qué pedo con esta gente? Ok... Estamos en un festival... No sé... Gourmet de... De... De chilangolania, güey... No sé... Bueno, no se fue a chilangolania... No... No sería tan mal... No sería tan mal... Güey... Ahora quiero... Ahora quiero... Quiero... Eh... Cebollas... Ah... Joder... A ver... Ah... Ok... Ok... Ah... Se voy... Ponlas acá y yo las agarre... No... Quiero ser... Entrega pues... A ver... ¿Ahora qué hago? Ah... Entrega... Sirve de algo y entrega... ¿Dónde entrego? Agarro esto... Ahí está... El otro lado de la esquina... Ahí voy, ahí voy, ahí voy... Ok, ok... Ah... Tarán... Otra propina... Uh... Otra cebolla... 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 A ver... ¡Ah! ¡La sopa! Oh... Está bien... Yo solo agarro cebolla y te la doy... Para lava... Ah... Ok... Ok, ok... Aquí está... Fíjate que es más difícil cuando lo pones... Que puedas usar las dos palancas... Oiga, da cuenta que cada quien les toca a dos monitos... Ah... A ver... Y es más difícil... Entonces... Cebolla... Aquí está... Cebolla... Y más cebolla... Son dos órdenes de cebolla y dos de tomates... Así que tienes que ponerle... Tomatos ya tengo... Nada másito más... Más cebolla... Ok... Mira, aquí te las dejo... Como ves, ese rayito no hay problema, sí... De hecho... Si hasta ganas de cocinar me dan... Platos, 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 platos... Platos, platos, platos... Ponlo ahí, ponlo ahí... Ok, aquí está... Ok, lavé los trastes... Soy... Te falta un plato... Útil para el equipo... A ver, hay uno... Y tantos, falta uno... Chimbo, chero... Oye, no... Ya nos hubieran despedido... Más tu chef, güey... No, por pene... Y el gordon... Ay, sí... ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? Lava los platos... ¡Ah! ¿Dónde están los platos? A ver, bueno... Tu cocina... Yo... No... A ver... ¿Qué? Cebolla... Cebo... Son dos cebollas... Ok... Ya se pone exactamente mi cuchillo... Con el X, güey... Con el X... ¡Joder! ¡Ah! ¿Qué estamos haciendo? Su... Sopa... O sea, a ver... Pero que neta si no nos descuentan, eh... No nos paguen, pero dicen que nos descuentan dinero... Estamos en México... ¡Exacto! ¡Ah, esperate! ¡Ah! A ver... Pues también ponte que... Agarro... Agarro el traste... Yo soy el inválido de algo más belos que tú... Voy a limpiar... Mira... Voy a limpiar... Soy el inválido de algo más belos que tú... O sea, ¿qué pasó? Mira... Ahí está... Yo... Este... Te dejo un plato ahí... No... Faltan tomates... Faltan... No... Este... Yo soy el lavatrastes... Es el... No hay un... Técnicamente no lo sería... Es un pinche... Que no falta aquí... Solamente soy yo... Este... No sé... Los puestos de trabajo son... Extraños... Es que literalmente... Si no... 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 Tomate... 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 Ocupas tomate... Y cebolla... Déjame... Pon una cebolla ya... En el otro... Siempre me conflictúas... O sea... Ya nos descontamos... ¡Ah! No, déjalo ahí... Ok, ok, ok... Ya no se cocina... Tienes que hacer una palomita con la cebolla... ¡Ah, Dios! Y de hecho ya nos lo pagaron eso... Lo entregué y me... ¡No! Ok... Soy malísimo para este juego... Y eso que nada más es así... Imagínate que fuera un juego más complicado... ¿Verdad? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Esto no son el tipo de cosas que yo compro en Steam... Y eso que... Y eso que... Esto es el 1... Imagínate... El 2 es más complicado... ¡Es que la que tiene 2! Hay dos versiones... En el 2 hace sushi... Pizza... Guau... Eh... No, creo que hay más cosas... Guau... A la gente le gusta sufrir, eh... Sí, deja tú... Estos maquilos de salubridad... Se los pasan por... El arco de tramo... ¡Si mueres en el canto! ¡Si al canto! ¡Si al canto! ¡Quítate! Y... 128 otra vez... Somos muy... Constantes... A ver... Vámonos al difícil... Vámonos a hacer hamburguesas... ¡Estás loco! Alas hamburguesas... Alas hamburguesas... Tengo guiador... Tú, mira... Así de sencilla... Como ves... Está esa madre... Uno... Literalmente... Pone las cosas... Y el otro hace el esmadre... Te la dejo sencillo... Yo pongo... Yo hago el esmadre... Tú nomás pones... Las cosas que van poniendo... En las listitas de arriba... No, por eso seré... Eh... Eh... Gordon Brownsie... Ahí está... Ahí está... Seré el Gordon Brownsie... Oh no... Finalmente... Son... Good food... Pat... Te elijiste el viejo lesgano... Si... Bueno... Te cambio el lugar... Tú pásame... La carne se tiene que cortar... Esa es más sencilla... Ok... Ok... A ver... Se corta... Pásame... Muchos pasos de carne... Ponlos aquí... Ponlos aquí... Ponlos aquí... Porque o sea... Podemos tener... Varios pasos así... ¡Gaba la maldita carne! ¡Pon! Ok... Una con tomate... Una sin tomate... Pero... También ponme el choque... Ponme el choque... Ponme el choque... Ponme el choque... Eh... Ponme el choque... Ponme el choque... ¡Estoy cortando! A ver... Ahí está... Eh... Paño... Ay... Si es cierto... Oh dios... Esto si está agacho tú... Y... Si se te gane... Ya está... Más carne... Más carne... Más carne... Más carne... Deja tú... Ahí te va a tocar limpiar... Digo... Ah... Espérate... También ponme... Ponme... Lechuga... Y ya se... Termino de grabar... Ok... ¿Se puso como ese juego? No... El único malo... El único malo...